ok familia muy buenos días darle gracias a dios por este día y gracias a ustedes por seguirnos nuestro canal de youtube sazón patio costeño oye familia este el día de hoy tenemos un plato bien bacano bien elegante ya que estamos aquí en bogotá en el cerro de monserrate y vamos a preparar un plato típico de aquí el cual pues es un plato bien elegante bien bacano se llama la changua jajaja la changua bien ese plato rico de aquí típico de aquí de bogotá oye un saludo muy especial para feliz castañeda que siempre nos sigue y él transmite los vídeos siempre y para también para wilman díaz kelly molina hombre fieles seguidores de nosotros y que también comparten mucho los vídeos y compartirlo tú también familia los vídeos que soy no me ayuda a mí ok familia bueno vamos para la changua lo que te dije para la changua ok familia bueno estamos aquí donde la señora aiza la cual pues ya saben que ella nos va a preparar una changua bien bacana bien elegante entonces nos va a decir que vamos a necesitar para la changua señora aiza buenos días buenos días se necesitan huevos tostada leche tostada leche caldo de costilla caldo de costilla cebollín y cilantro cebollín está aquí el cebollín y cilantro y cilantro y cilantro ok bueno ah acompañado con arepita con arepita sabah que no puede faltar la repita sabah lo he hecho en entero para no verlo así ah bueno hágalo a su manera que estamos acá en bogotá y corinto como se llama esto corinto suba corinto suba familia como les decía la changua es una comida típica de aquí en bogotá entonces aprovechando que estamos aquí en bogotá para hacer este plato favorito por completo lo salvamos a ya un poquito de agua y esto es un poquito puede que hierva la leche A ti 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 Usted lo va a hacer triturado Todo el pan triturado Aquí como yo tengo La pareja Porque yo como hago Anta delito A ti 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 Se le acabó de echar la asustada, ya le echó la asustada. Sí, ya le echó la asustada. Está virgiente y ya se le echó la asustada. Ah, también se le puede echar mantequilla, si la persona desea echarle mantequilla, se le echarle mantequilla. Ahí le está echando sal. Y ahora se le va a echar el huevo. Ok, ya vienen los huevos. No se pegan los huevos. No, ahí ellos, por eso se echan cuando ellas se pierdan, para que los huevos, no sé. Y se den un ratico ahí. Claro. ¿Por qué se le hago? Ah. Es por eso no se pega, se revuelve. Ahí vemos que los bate. Sí. Sino que se hace uno, el huevo entero. Sí, 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 sí. No se pierdan. No se pierdan. Sí, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video